Estalo, Chuck, Arnold, seres indestructibles con 7 bíceps en cada brazo y la incapacidad por decreto de ser alcanzado por balas enemigas. Todo lo que debía ser un héroe de acción, al menos hasta que cierto film dinamitó la definición por los aires. Estamos hablando de duro de matar, die hard, o como se la conoció en España, tiros y locuras en torremolinos. La historia de un hombre común y corriente que daría lo que sea por estar haciendo cualquier otra cosa, pero sin embargo acepta la responsabilidad de salvar el día. Un combo de personaje, actor y película que no solo redefiniría el género, sino que inventaría uno propio, dándonos infinitas iteraciones como duro de matar en un barco, duro de matar en un bondi, duro de matar en un avión, duro de matar en calesita y así ad nauseam. Y como toda peli genial, esconde lecturas místicas, ocultistas y conspi paranoiki, las cuales voy a sobreinterpretar el extremo. Pero antes de que leemos play a esta obra maestra, te invito si aún no lo hiciste a suscribirte, darle like y chequear algunos de los modos para ayudar al canal que figuran en la descripción. Llenó de sangre y en patas, llega Bruce para darle matraca. ¡Feliz Navidad! ¡Yipi, caí, madrefaka! ¡Y comienza! La peli arranca con... sí, este tipo. ¿Quién es? No sé, tu vieja. Pero le puede contar a los nietos que aparece antes que Bruce Willis en duro de matar. Ahora sí, conocemos al héroe. John McClane. JC. O... Jesucristo. ¿Y pero el Mac, Mariano? Eh... Bueno, este don nadie le pasa una data para relajarse tras volar. Sacarse los zapatos y arrastrar los pies por una alfombra. Gracias a eso, las patas del protagonista sufrirán una mutilante agonía durante el resto de la peli. Gracias, loco. Al toque, Bruce se prende un pucho en el aeropuerto. Qué épocas, ¿no? Cuando podía fumar en un aeropuerto. Ah... Al muchacho lo espera una limusina. Y son los ochentas, así que el chofer es... Cómico. Más tarde, Bruce. Un hombre del pueblo va en el asiento delantero de la limusina y se prende otro puchito. Ah... El chofer es un poco entrometido y se da un diálogo donde Bruce no quiere responder pero luego se deja llevar por la simpatía del muchacho. O sea, están básicamente escupiendo información biográfica sobre el protagonista. Pero hecho de un modo sutil, que muestra la personalidad ligeramente avinagrada del héroe y permitiendo que la escena sea divertida. O sea, el guionista Steven de Sousa, un abonado a este canal, hizo las cosas bien. Gracias a eso nos enteramos de que Bruce es un policía new yorkino y vino a California para arreglar las cosas con su esposa, con quien tiene una hija, y a quien no ve desde hace seis meses. La susodicha trabaja para una reputable compañía que está dando una fiesta de navidad, y hacia ahí se dirige el héroe de la calva incipiente. La intro termina presentando al último personaje, el edificio en cuestión. Nota de intro. 10 de 10. El chofer promete esperarlo en el garage y nuestro héroe ingresa al edificio, el cual es por supuesto una metáfora innegable de la torre de Babel, aquella estructura bíblica erigida por el hombre para rivalizar con Dios, y que este último destruye no sin antes confundir las lenguas, aquí representadas por el alemán, japonés, inglés e italiano, de las presuntosas criaturas que lo habitaban. Nuestro héroe busca a la esposa en el directorio y ve que está usando su nombre de soltera. De todas las heridas que está por sufrir, ninguna se compara con esta apurealada trapera. Les quiero señalar este nombre que dice MR Man, una clara señal que profetiza la llegada de un man definitivo con iniciales MR. No sé quién puede ser. La esposa se llama Holly Gennaro, lo cual se puede entender como generación santa o también concepción milagrosa. Otra indiscutible prueba de las subcapas místicas del film y que emparentan a la coprotagonista con María, la madre arquetípica. Más pruebas irrefutables de mi absoluta razón se dan cuando Bruce toma el elevador hacia el piso 30 donde comenzará su aventura hacia la santificación. Así como figura en Lucas capítulo 3 versículo 23 donde dice que Jesús tenía unos 30 años al comenzar su misión. Y Jesús no, no portaba armas. Hay que hacer esa salvedad. En fin, Bruce llega a la fiesta y se le van los ojos hacia una chica. Constantemente el director hace estos juegos de miradas entre Bruce y sujetos del sexo opuesto para darnos a entender uno de los probables problemas de su actual relación. Y también que hace 6 meses que no la pone y debe estar que se coja encima. Al toque alguien pasa y lo besa. Qué épocas, ¿no? Donde podías besar desconocido sin impreso. Mabeto después conoce al jefe de su esposa, arquitecto del edificio y claramente un mazón presuntuoso que será castigado por la ira divina. Luego abren una puerta y hay un tipo dándose un saque. Qué épocas, ¿no? Donde podías peinar camerusa delante de tu jefe. Ah, pues tengo que este yupi falopero no es otro más que sí. El chongo changarín de Supergirl. Un vanija insoportable que se quiere fifar a la germu de Bruce. Quien finalmente aparece y se encuentra con su dorima. Ah, llamó Walt Disney y dijo que se quiere enterrar en ese beso. Por lo frío, ¿no? Se entiende. A todo esto van 15 minutos en la mejor película de acción de todos los tiempos y no se disparó un solo tiro. Y ¿sabés qué? Está perfecto. Guionistas, las emociones que yo invierta en sus personajes van a ser directamente proporcionales al tiempo que ustedes inviertan presentándolos. Ahí nomás pasa un camión sospechoso. Spoiler, son los malos. El camión dice Pacific Courier o mensajero de paz. Innegablemente una alusión al espíritu santo que viene en nombre del señor para destruir esta creación abominable producto del orgullo del hombre. A medida que las cosas comienzan a arreglarse entre ellos, irrumpe una pareja calenturienta en la habitación. Como si fueran una manifestación psicológica de las ganas de fifar que tienen Bruce y su germu. Pero enseguida el héroe mete la pata y empieza a discutir cómo hacen todas las parejas al minuto que las cosas andan bien. Y ahora la manifestación que irrumpe es una mujer embarazada significando que las ganas de fifar se fueron por el retrete. Y así peleados por pelotudeces como vos y tu esposa dilucidando a los gritos de quien lavó los platos de ayer, se separan. ¡Hora de conocer a los malos! Tenemos a este muchacho que no para de hablar y a Alexander Godunov, el talentoso bailarín rusoamericano a quien no puedo ver sin recordar esta escena de Hogar Dulce Hogar. Godunov anuncia que viene a presentar su última obra, El cascacráneos. Ahora hacemos al resto de los malosos y a su líder, Alan Rickman. Es simplemente el tipo más interesante de la historia humana. Si mañana saliera una peli inédita donde Alan Rickman lee ámbito financiero durante dos horas en plano secuencia, yo la vería. Una peli de acción es tan buena como su villano y créeme que nunca hubo ni habrá villano que supere a este. Los muchachos avanzan en una formación hermosa que nos regala el director y gracias a Dios corta el editor justo antes de que este se la dé contra la pared. El villano se llama Hans Gruber o H.G. por sus iniciales, símbolo químico de Mercurio y también conocido como el mensajero de los dioses. Nuevo indicio de que ha sido enviado por la divinidad para destruir la torre pecadora y de hecho uno de sus cohortes lleva un anillo con una cruz templaria incluida. En fin, suplantan al guardia en más o menos lo que le toma una empresa de seguridad privada a suplantar a un guardia tras un tiro en la cabeza. Y volvemos a Bruce que está poniendo en práctica el consejo de Don Nadie. En eso llegan Snape y los mortífagos a la fiesta. Tiene que ser la entrada más cool de la historia. Rick mantiene un nivel de elegancia que hace ver un pase de Riquelme como un despeje de Krupovieza. Bueno, se pudre todo. Vigo de los Casas Fantasma 2 se acerca a donde está Bruce pero el héroe huye escaleras arriba. Mientras intenta pensar un plan ve a una piba ligera de ropas en la distancia. El director nos quiere mostrar lo lejos que le quedó la posibilidad de intimidad. También puede ser que se chamulló a esta piba diciendo Bruce se asoma al piso 33 donde hay una supercomputadora que maneja el edificio. De algún modo la mente del macrocosmos que habita esta película. Si se quiere el cerebro, el grado máximo de la masonería, edad cúlmine del salvador arquetípico y es por eso que no entra ya que no está preparado para enfrentarse al misterio final. Resulta que los falsos terroristas solo quieren una cosa. Dinero. Sí, igual que los terroristas de traje que invaden tu país buscando petróleo, gas o caca de riandú. Snape quiere la billuya. El ponja le tiene que dar la clave para una bóveda donde guarda 600 millones de dólares en bonos. Bruce está ahí pispeando la reunión que no va del todo bien y ante la negativa por parte del ponja revelar el código, Snape decide relocalizarle los pensamientos contra el vidrio de la puerta. Si fuera Schwarzenegger ya estaría entrado con una lluvia de cuchillos y plomo como si fuera Vishnu llevando un arma en cada brazo. Pero Bruce sale cagando antes de que lo cueteen. Es como vos y como yo. Un poco más fachero, sin panza, no se agita subiendo una escalera, pero es como vos y yo. Conocemos la bóveda a la cual se enfrentan los malosos, la cual tiene 7 cerraduras y representan, por supuesto, a los 7 anillos del apocalipsis. Las tramas y subtramas quedan entonces en Una banda de maleantes asesinos toman un edificio. Un policía por su cuenta intenta detenerlos. Los maleantes deben abrir una bóveda. El policía debe arreglarse con su esposa. Una historia de premisa simple que contiene a su vez otras pequeñas premisas entretejidas. Bruce activa una alarma contra incendios desde el piso 32 para alertar a las autoridades. O sea, nunca entendí su obsesión con que la policía se entere. Si él sabe que buscan dinero, ¿no entiende que si viene la cana se va a convertir todo en una situación de rehenes? Misterio. Al toque llega Jeffrey Dahmer buscando al que tocó la alarma. Enciende la luz y encuentra al equipo técnico viendo la filmación en un monitor reflejados en un vidrio. Por suerte nadie grita corte y la acción continúa. Bruce le mete un anticipo digno de pasarela en el 78 y luego hace la estupidez más grande de toda la peli. ¿Me explicas por qué chota de cocodrilo vegano te podrías apelear mano a mano contra un tipo al que tenías apuntado con un arma? De repente a Bruce le crece el cabello y pierde el tatuaje de su hombro. O Snape le dio una poción multijugos con pelo de Luis Majul o es un doble. Para mí fue la poción. Bueno, Majul y Andy Warhol caen por una escalera y todo termina con Jeffrey Dahmer tomando el tren de las nubes. El muchacho de la Cruz Templaria se enfrenta al primer cerrojo de la bóveda. ¡No te mantiene! Traduciendo el apellido del ponja al inglés, mamita que falopa, descubre que la contraseña es Castillo Rojo, una nueva alusión al arquitecto como rey infernal de lo mundano y que vuelve a poner a los terroristas como enviados divinos. A todo esto Bruce le punguea la bolsa Dahmer. Che, tirale los documentos el tacho al menos, ¿no? Así no tiene que hacer el DNI de nuevo. Y luego lo utiliza como Whatsapp de carne y hueso. ¡Qué buena peli, por Dios! ¡Ah! Y el Seba Bruce está ahí en el techo escuchando todo y tomando nota. No sé cómo no se desploma el ascensor sosteniendo lo huevo que tiene este tipo. Mamenta más tarde el elevador se eleva. ¿Quién lo hace subir y por qué? Puede ser guionista que no sabía cómo sacar a Bruce de ahí. Llega al techo y se pone a transmitir por la radio que hay en un edificio con civiles tomados por terroristas. La policía le dice que deje de molestar, es un canal para emergencias. O sea, mamu, ¿qué necesitas para que sea una emergencia? ¿Adam Hussein montado a Godzilla remolcado por Mothra? A todo esto vienen Godunov, Fabio y Mancuso subiendo al techo. Comienza un tiroteo y Majul escapa con lo justo. Bruce escapa a través de un ventilador de roticería que gira medio kilómetro por día y de algún modo bloquea la ráfaga ametralladora. Luego no le queda otra opción más que descolgarse por este hueco usando la correa de su arma la cual, convenientemente, pasa a medir 17 metros. Majul salta, le pife al borde, pero el editor lo salva y escapa sano y salvo. A Bruce completamente encerrado le pica al horto y no puede evitar rascarse. Te re entiendo, Bruce. Llega un policía. Bruce y los terroristas son testigos de la escena. Por estas cosas es una peli genial. Por mezclar escenas ruidosas, adrenalínicas, llenas de explosiones, como momentos de suspenso sutil logrando que la transición de una a la otra sea invisible y permitiendo que la tensión no decaiga. El rati no se rescata del bardo, así que Bruce toma cartas en el asunto con un ataque mobiliario, lo cual alerta a los fascinerosos. Llega este muchacho y se pone a charlar con Bruce. Luego aparece este genio táctico que entra gritando y se queda esperando a que le disparen. Bruce es acorralado pero a último momento prende el aspersor que riega a muerte y a hacer no ni sin despertador. El héroe continúa usando cuerpos como si fueran SMS. Mientras se cobriga con Snape continúa el necropungueo y hasta se consigue unos puchitos. Ah, que pues. Cuando podía fumar junto al cadáver en descomposición de un alemán que asesinaste usando balas de punta hueca para perforarle el páncreas. Bruce ha obtenido unos detonadores que aparentemente son cruciales para el plan de los malos. La balanza se inclina hacia nuestro héroe. Se da un diálogo boycachero entre Rickman y Bruce donde el héroe americano solitario confiesa su amor por Roy Rogers y corona la escena con una de las frases más icónicas que nos haya dado Hollywood. Lo más gracioso es que este alemán es inglés, este otro es en realidad ruso y este americano es de hecho el único alemán de la película ya que nació en ese país cuando tenía... creo que tenía cero años cuando nació. El cara que se había acercado hace contacto con Bruce. Presiento que es el comienzo de una hermosa amistad. Bruce le cuenta la situación y luego le dice un nombre falso. Llegan los refuerzos y aparece el policía pelotudo obligatorio enviado por el guionista para que no te creas que ya está todo solucionado. Bueno, estamos en la mitad exacta de la peli y las reglas del buen guión dicen que debemos subirla pues. La trama principal sigue siendo un montón de maleantes intentando chorear un edificio con rehenes mientras un tipo intenta frustrarlo. Pero los nuevos factores son El héroe tiene unos detonadores que ahora mismo estarían neutralizando los planes malvados y el mundo exterior se ha enterado de lo que ocurre. Parte del proceso de refrescar la historia es introducir nuevos personajes como el policía bueno, el policía malo y a este periodista Sorete. Y para cerrar el nuevo estado de las cosas debemos chequear a los que no vemos hace un rato como el chofer que ahora se entera de lo que está ocurriendo cambiando el estatus de su historia y la germo de Bruce que se alza como líder de los rehenes y pide un par de cosas a Redman. La cana se dispone a entrar. El gran Al León se afana un chocolate. Este pelotudo quiere quemar la cerradura. Y rompan el vidrio mamertos tetrasilúricos. Los malosos hieren a los canas y uno de los caídos se llama Rivers Rodríguez. Ok Billy, ahora es personal. La cana manda un bondi de asalto que es el 326 que pasa por el Posada. O sea, no llega nunca más. Aparentemente lo maneja la gente de Almazo, el que se come un misilazo. Hermosa esta secuencia que mezcla un paneo con primeros planos de los villanos, la detonación en planos generales o la trayectoria entera del misil en un plano aún más abierto. Esto es cine, vieja. Bruce decide contraatacar armando un asiento explosivo. Es la silla con los gases más peligrosos después de la mía tras 8 horas de editar en invierno comiendo guiso de lentejas. Los canas lloran como tuiteros ofendidos y Bruce lanza el asiento talibán por el hueco del ascensor. El guionista decide que la explosión afecte solamente a los villanos. Policía malo le dice cosas de policía malo a Bruce y luego policía bueno confiesa que A todo esto Chongo Changarín se juega al pase octavo de Wimbledon y está metiendo unos raquetazos feroces. Ah, qué época, cuando la gente podía pegarse un monedazo durante una toma de rehenes. ¿Qué le pasó al mundo? Ahora que tiene una manija como para abrir el Enterprise, Chongo Changarín decide negociar con los maleantes y promete entregarles a Bruce, convirtiéndose automáticamente en Judas y nuevamente dándole razón inexorable. Habla mis interpretaciones místicas. Las 30 piezas de plata que recibe en este caso es una lata de coca. Son 2000 años de devaluación, ¿viste? No debemos pasar por alto el nombre del personaje. Ellis, acá es una referencia a la isla Ellis, punto de entrada para inmigrantes por excelencia en el imaginario norteamericano. ¿Nos quiere decir el autor que aquellos inmigrantes terminaron degradando la cultura hasta esta versión yuppie sin alma? Eh, sí, sí, sí. A todo esto el muchacho templario llegó a la última cerradura, la cual aparentemente es inexpugnable. Ahí nomás llega el FBI, con el policía malo hacen el saludo mazónico de Meet on the Level, Part on the Square. A todo esto Rickman sube al techo para chequear los explosivos y luego pega este saltito de medio metro que me crees si te digo que le causó una lesión al actor en la rodilla y el resto de la escena lo pasa casi todo apoyado contra una pared. A todo esto lo encuentra Bruce y cagó, ¿no? ¡No! ¡Splot twist! Rickman se da cuenta de que el héroe no le conoce la cara y entonces imitando un acento americano se hace pasar por rehén extraviado. Movida maestra de Rickman y 10 de 10 para la peli en suspenso táctico psicológico. A Bruce le quedan dos puchos pero igual comparte uno con Rickman. Eso es un héroe. ¿Qué épocas? Cuando podías fumar con tu enemigo mientras pretendías ser un rehén californiano para poder tomar ventaja táctica y asesinar al tipo que te compartió el pucho. ¿A dónde fue a parar todo? Nunca lo dije, duro de matar es dirigida por John McTiernan a quien ya tuvimos con otra joya llamada Depredador. Vestión que Bruce le da un arma a Rickman. ¡Qué boludo, ¿no? ¡Claro que no! ¡Doble plot twist! El arma no estaba cargada. Bruce siempre supo lo que estaba pasando. De Sousa, vestite y dejá de mearnos a todos. Pero al toque llega el resto de los malandrines. ¿Te acordás de Fabio? Bueno, ese día tenía que ir al dentista y no pudo filmar. Lo reemplazaron con Harvey Keitel usando una peluca de Moria Kazan. Y si escuchás bien podés oír al director gritando ¡Move! Claramente esto se filmó cuando quedaba media jornada disponible y 5 pesos de presupuesto. Snape un garca total le dispara a los vidrios para que Bruce se cague cortando. El héroe se desmaterializa pero los malos recuperan sus detonadores. A Godunov le chupa un huevo, quiere vengar la muerte de su hermano. Ah, sí, este era el hermano. ¿No te lo había dicho? Y aparentemente pestanea aún estando muerto. Que tampoco te lo había dicho. Bueno, 13 de la más tarde nuestro héroe resucita a la crucifixión de Plexiglasia habiendo atravesado el piso 33 mancha el suelo con la sangre de sus estigmas y luego mientras extirpa los vidrios multiplicado por 3 en los espejos para seguir dándome la razón sobre mis interpretaciones trinitarias Bruce charla con policía Bonachon quien confiesa haber matado por accidente a un joven de 13 años y que nunca volvió a disparar su arma. ¿Encontrará redención? Resulta que al cortar la luz el FBI desactiva el último cerrojo que impedía el paso a la bóveda. O sea, todo esto era parte del plan maestro perjeado por Alan. ¡Ah, Rickman, you magnificent bastard! Uno no puede evitar sentirse feliz por los villanos. Esto es lo que hace una buena película. ¡Esquizofrenia emocional! 10 de 10 El plan Bruce sigue con el FBI mandándole unos helicópteros a los rehenes y terroristas sin saber que estos últimos volarán el techo para escapar en medio de la confusión. Bruce retorna al techo para confirmar la presencia de explosivos y aparece Godunov a ofrecerle un tratamiento de conducto a distancia. Obviamente no dispara y comienza el tole-tole. Bruce se va a buscar un cappuccino mientras Majul hace el laburo pesado. A todo esto periodista Zoretta averigua dónde vive la germu de Bruce Willis y le hace una entrevista a sus hijos, la cual sin una firma de consentimiento de los padres nunca podría salir al aire, pero ya fue. Esto hace que Rickman se entere de la relación entre Bruce y su germu, quien es inmediatamente ascendida a rehén VIP. Godunov le sigue bailando la tarantela craneal a Majul y Bruce retorna de boxes con el tanque lleno para cagarlo a trompadas. Va por su arma pero Godunov se anticipa al anticipo y mete cuetazo al hombro. Bruce se esconde, hace combo, tobillo, muela y vuelo del hornero violeta. La pelea prosigue en una escalera, obviamente simbolizando los últimos pasos de ascensión del héroe y Bruce transforma a Godunov en su perra poniéndole este collar y correa para sacarlo a pasear por el barrio asfixia. ¿Posta volvió Majul para esto? O sea, Bruce, tirale por lo menos un 10% de los 5 millones de dólares que cobraste por hacer la peli. Cuestión que Godunov se recaga muriendo y al plano siguiente, ¿quién carajo está detrás de Bruce mirando cómo filman la escena? Sí, es Godunov. Correte, boludo, ¿no ves que estamos filmando? Bruce corre hacia el techo, le permite al león que haga su gracia y mientras intenta lograr que los rehenes se bajen. Ahí es atacado por el FBI. Un edificio, máquinas voladoras, terroristas, americanos atacando americanos. Bruce cae, revelando que en algún momento mientras iba hacia el techo encontró una media color piel con forma de pie. Qué suerte, ¿no? Los falsos terroristas o terroristas de traje que buscan dinero, terroristas reales ahora que lo pienso, se disponen a volar el techo. La única escapatoria para Bruce es aferrarse a la manguerota y saltar a la chota. Explota todo. En una de las mejores secuencias de acción de todos los tiempos, Bruce caga tiros en el vidrio. La guita que hicieron los vidrieros en Los Ángeles ese mes. Cae en la oficina pero la manguera comienza a arrastrarlo a la selva. Sí, hoy termina salvándose sobre la línea. Igual si moría alguien iba a ser Majul, no te preocupes. El héroe baja en busca de su germu. Majul vuelve para, sí, un plano de una explosión. ¿Estás esguizado, Bruce o algo? ¿Por qué no tratás de agarrar la pala? Y a todo esto, ¿cómo planean huir los maleantes? Bueno, con esta ambulancia que traían oculta en el camión. ¿Cómo que antes no estaba? Pero mirá, esto es de cuando se bajaron, ¿no la ves? Mirá más cerca, ahí está. Bruce, como un dúo de K-pop, tiene dos balas. Pero ve un poco de cinta scotch y le aparece una idea. Dos balas y una idea. Mejor que dos ideas y una bala. Esto no tiene sentido. O tal vez sí tiene sentido. El tema es que volvemos a Chofre Gracioso que lanza un ataque kamikaze contra el templario. ¿A quién luego noquea? Mandales saludos a Demolai. Gato. Hora del enfrentamiento final. Bruce vs Rickman. También está este, pero ya fue. Bruce tira su arma y luego comienza a reír. Todos se contagian como si hubieran estado fumando Chitrulo. No saben que Bruce tiene el arma pegada a la espalda. Le mete un cohete a Rickman y con un centro de gol preciso le hace cabecear la otra bala a este. Snape como punga de Liniere queda agarrado al reloj de la Germo. Y justo a tiempo, a tiempo, ¿entendés? Bruce lo libera para que nos regale una de las muertes más icónicas alguna vez filmadas. Esta caída es alto stunt. Sin duda fue Majul, el tipo que más a pecho se ganó la paga. Y finalmente, el amor florece entre Bruce y el policía bonachón. Ah, también con la mujer que readopta el apellido del héroe. Y fin. ¿Te gustó el video? Tené las patas peor que pará porque no se terminó. ¡Godunove está vivo! Va a disparar y ¡BANG! Policía bueno concluye su arco de redención y enseguida periodista Sorete se come un roscazo en vivo. Lleguimiento de arcos de personajes secundarios y subtramas. 10 de 10. Se suben a la limo, se dan un beso y con música navideña de fondo acaba todo. Ahora sí, fin. Allí va la mejor película de acción de todos los tiempos. Si no te gusta duro de matar, estás viviendo mal. Punto. ¿Te gustó el video? No te bancarías ni patear una silla descalzo. Suscribite, dale like y que Majul nos proteja. ¡Sé-ya!